Bien, pasemos a otro tema. Una vecina de Cañete asegura que el jefe de la PDI en la comuna mató a balazos a su perro. La fiscalía ya inició una investigación por el delito de maltrato animal. Estrella Neira es una vecina del centro de Cañete. Todavía recuerda el día en que su perro resultó muerto tras recibir varios disparos percutados con un rifle calibre 22. Lo vimos como tres metros más o menos, que caminó cojeando y cae así tieso. Segundos después, la mujer asegura que se dio cuenta que el autor de los tiros era su vecino, el comisario Cristian Balocchi, jefe de la PDI de Cañete. Estrella pide sanciones y asegura que ya no se siente tranquila. Porque no es una persona que ahora vamos a estar con la confianza, que está disparando en cualquier momento porque se le cruza un perro o lo que sea. Él no puede estar disparando así. El Ministerio Público ya inició una investigación por el delito de maltrato animal. El propio fiscal de Cañete confirmó que el policía esgrimió razones para disparar. Lo que habría hecho en defensa a su vez de unos conejos de su propiedad, mascotas también que mantiene en su propiedad. La municipalidad se mostró preocupada por el hecho. Aseguran que a pesar de las campañas para controlar la población de perros vagos, los mismos habitantes de la comuna acrecentan el problema. La gente ha enviado más perros a la calle y eso va aumentando. Este año vamos a volver a hacer la misma campaña. La PDI solo se refirió al caso a través de un comunicado donde sostienen que existe una investigación sumaria que busca aclarar la supuesta responsabilidad del funcionario en este caso. La PDI solo se refirió al caso.